El presidente Hugo Chávez acaba de celebrar la decimotercera elección desde que fue elegido presidente hace 10 años. Ha ganado 12 de esas 13. En esta oportunidad se trata de una enmienda a la constitución que le permitirá presentar candidaturas a la presidencia por el resto de su vida si así lo desea. El triunfo tiene desde el punto de vista político para Chávez una gran importancia. En las últimas dos elecciones la oposición había avanzado. En diciembre del año pasado, en elecciones locales, la oposición había ganado la alcaldía de Caracas y algunos estados considerados cruciales. En la elección anterior, que había sido también un referendo, Chávez había sido derrotado cuando ya había solicitado por primera vez la reforma de la constitución para permitir su reelección. De manera que la principal importancia que tiene el resultado de las elecciones de ayer o del referendo de ayer es que Chávez de alguna manera detiene la bola de nieve que había generado la oposición con una serie de avances electorales. En buena medida, esto se debe a que el triunfo, el avance de la oposición en las elecciones de diciembre había sido sobredimensionado por esta oposición. La verdad es que en ese entonces Chávez había alcanzado el mayor número de votos, el mayor número de gobernaciones y el mayor número de alcaldías. La oposición reclamaba haber avanzado. Pero si en ese momento fue la oposición la que le dio demasiada importancia a su resultado electoral, con el referendo de ayer puede pasar lo mismo esta vez para el gobierno. El presidente Chávez lo que ha ganado es la posibilidad de ser candidato, pero no ha ganado en forma automática la reelección. Y de aquí al 2013, cuando habrá nuevas elecciones, tendrá que gobernar un país en condiciones económicas muy difíciles, con una oposición que incluso cuando es derrotada en desigualdad de circunstancias como el día de ayer, tiene un 45% y estando solo en el escenario Chávez porque no había en esa oportunidad un candidato visible de oposición. De manera que el triunfo para Chávez es indudablemente importante, pero sería un error pensar que le garantiza en forma indefinida la reelección como presidente de Venezuela. Gracias.